Tecnología, bajo peligro de los dinosaurios. Bienvenidos a Exoprimal, vete a cerrarla. Hola, amigos. Soy Ivy the Android. Y aquí está la noticia de nuevo. Está en inglés, ya que me han dado acceso anticipado. Esta es la imagen de la gran desgracia de dinosaurios de la semana. Como pueden ver, un exo-fighter unit estaba en la escena para descargar los rastros de los rastros. Ivy's superior de dinosaurio y tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología de la humanidad a cero. El desarrollo de la desarrollo de la guía de la siguiente tecnología, Leviathan. Se trata de un juego multijugador con historia y modo cooperativo de cinco jugadores en el cual el planeta Tierra ha sido invadido por dinosaurios que estaban escondidos en cuevas y se están comiendo a la humanidad. Hay varias clases de jugadores. Como veis, hay healers, hay apoyos, hay tanques, hay pesados, hay DPS, hay varios de todo tipo. Y ahora llega un nuevo que eres tú. Así que el mundo va de salvar a la humanidad, precisamente el juego. O sea, el mundo del juego. Se han desarrollado unos exotrajes que son los que habéis visto con habilidades para proteger a la humanidad. Y así es como empieza este juego. Bienvenido a Abius, ahora nos están entrevistando para trabajar. Como veis, está bastante interesante la empresa. Y ahora empiezas, pues, a registrarte. Puedes elegir el tipo de traje que quieres tener, ya sea ese o cualquier otro. Hay muchos tipos de traje, ¿vale? O exotrajes, ¿vale? El color lo puedes elegir también el que quieras tú del uniforme. Hasta por lo que quieras. Estos se parecen a los colores de mi canal, así que voy a coger este. Cabeza, pues puedes elegir el tipo de peinado. Te parece este incluso a mí. ¿Vale? O sea, imaginaos. Se puede poner hasta maquillaje, parece ser. Pintad los labios pintados. Ninguno. Cicatrices si quieres, tatuajes de todo tipo. Si quieres tener barba o no quieres tener barba. Yo ahora mismo tengo un poquito, voy a poner un poquito barba. Así, por ejemplo. Y listo. El color, pues, te lo puedes poner así más o menos. Te lo puedes dejar así. Y el pelo, pues, te lo puedes cambiar también. Al color que tú quieras. Y ponerlo así un poco canoso. Ya se parece más a Tyson, ¿verdad? Como veis, se pueden hacer aquí muchas cosas, ¿vale? Save settings. Lo voy a dejar así sin más, no me voy a complicar mucho la vida. Nombre Tyson to be YouTube. Y ahora procede al campo de tiro, no sé si haré el tutorial. No te desvíes de la guía del Leviathan. Y aquí es donde empiezan a enseñarte el juego, sus mecánicas y tal. A mí me gusta enseñar los gameplays tal y como son, ¿vale? Está guapo el traje, ¿eh? Bienvenido al examen de Exo Fighter. Bienvenido al examen de Exo Fighter. Esto es el típico tutorial para que aprendan los movimientos. Saltar, moverse. Sprintas a la siguiente zona. El tutorial, como veis, es muy rápido, sencillo. Me gusta. Perfecto. Un ejercicio de fuego real. Cada exotraje tiene únicas habilidades. Habilidad de lanzagranadas tiene este, me molas. Vale, o sea, que este muro ahora me protege a mí. ¡Halo! Vale, cambiamos al Roadblock. ¡Que vas cambiando de tipo! Este utiliza el Arte de los escudos. ¡Este utiliza el Arte de los escudos! ¡Halo! ¡Halo! ¡ Shield Blast! Hostia, que bueno. Y también tenemos armas. Está guapa las habilidades Vale, siguiente Vamos a ir probando, parece ser Hay todo tipo de armamentos y de apoyos Que puedes ir elegiendo, me encanta esto Este puede paralizar Vale Pura y repara Vale, curación de aria Me mola Activar ¿Y esto? ¿Y ahora puedo tomar el control de un tiranosaurio? A ver cuántos ataques hay A ver Hostia, que guapo Tío ¡Tío! Vale Y ahora pues Hemos hecho la entrevista Ya sé cómo empieza el juego Nos enseñan todas las habilidades Guapísima operación Nuestros ámenes Hemos aprobado Bien El que se ha puesto contento Y ahora, tú eres un miembro de la Iveas Famil Como un nuevo exo-fighter Iveas Te va a recibir a un extremadamente seguro detachment Patrol unit number 52585 Codename The Hammerheads Gracias por jugar el Open Beta Test Únete a la misión Exo-trajes Etcétera ¿Vale? Vamos a darle Adiós vale, en contrapartida vamos a ver vamos a ver como empieza esto lo que no sé es que no hay personas que utilizar ni nada bienvenidos al Wargame o sea, puedo coger cualquiera de estos puedo cogerlos todos, tío curar, catapultas, escudos, espadas voy a ganar el por defecto vale, y ahora que hay que hacer aquí nos están transportando a la zona de la misión vale, y aquí empezamos estamos contra un Dammus vale voy a comprobar también las settings video calidad, full para todo botón blur fuera vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ah, vale, que estamos compitiendo contra otro equipo enemigo, ¿no? Somos como dos equipos compitiéndose a matar dinosaurios. Son muchos, ¿eh? Hasta el siguiente objetivo. ¡Gracias! 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 Hostia, pero no paran de venir, eh No sé si cambiarme de Vale, siguiente zona completada, voy a cambiar de personaje yo creo, eh Quiero probar este, a ver que hace Hostia, eso es un gotocho, eh Esto parecía gracioso Hostia, este aguanta bien, eh Hostia, me voy a hacer una plataforma aquí para disparar, guay Vale Hay otros personajes creo El Krieger este, hostia Hay que pillar el Krieger este ¿Verdad? Terminación ¡Gracias! You are completing objectives slower than the enemy team. Follow the Watcher. Proceed to next mission. A Dominator has been generated for your team. Use it to commandeer a dinosaur and attack the enemies. Do you think it's a bad idea? This one is turned out to be a Dinosaur. I hope you get killed by theuke I will save you, but here's a bad idea. Ostia, estoy desplegando un escudo más toto, ¿no? Sobrecalentamiento, vale Summoning Tyrandeos Summoning Raptors Enemies sound Dinosaur call complete You are completing objectives slower than the enemy team Follow the watcher, proceed to next mission Vale Cudo, espada, paladro, catapulta Melee focused Usa explosivos Madre mía, esto es una horda terrible Madre mía, estoy por lo menos en altas gradas Quiero que el tío este lanzagranadas ha sido uno de los mejores que he pillado, ¿eh? Al menos de momento Preparado para el combate Esto es juego cooperativo Vale, que tenemos que full cargar el martillo para matarlo Vale, alguien lo ha cogido Vale, perfecto ¡Difuelosaurios! Es tan guapo los lanzanadas ¡Gordo! Le he metido una hostia creo Destruido Destruido El que tiene el martillo Me ha gustado el tío de lanzanadas ¡Hostia el gordo triceratops! ¡Esas! ¡Gracias! 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 ¡Mito! ¡Ja! ¡Oh, ya! ¡Mira! ¡Nosada! ¡¡Nosada! ¡Nosada! ¡Gracias! 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 ¡No lo he creado! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Me han matado bien, eh! ¡Gracias! Se ve que el otro equipo nos va a ganar. ¡Oh! Mi equipo ha perdido, creo. Hemos perdido porque se ve que se compite contra otro equipo para hacer estas misiones de matar dinosaurios. Y el otro equipo ha hecho la última antes que nosotros. Yo no me he entendido que había acabado, pero creo que me he quedado ahí. En esa última fase. Ya han avanzado ellos y nos han ganado. Están dando permiso para sobrevivir. Tú eres un especifico ideal para un experimento muy importante. Tu nueva asignación es el Perpetual War Game. Es la lucha. Continúate contra los dinosaurios. Hacen su parte. ¡Survive el juego de guerra! Y genera datos robustos de combate. ¡Suscríbete! Pues, señoras y señores, esto es... Exoprimal. Me gusta el tipo de lanzagranadas. 86.000 puntos. Me han dado el MVP de la partida. No ha estado nada mal. Y se va subiendo de niveles y de todo en este juego. Te van dando recompensas y premios. Recompensas, experiencia y tal. Hay lista de jugadores, ¿vale? Este juego va a tener de todo. Esto es una beta. Va a salir el día 17. Sale la beta abierta y lo va a poder probar todo el mundo. Primero... Aquí lo tenéis. Y, pues, esto. Básicamente, ahora mismo es Dino Survival lo que hay. Está bastante bien. Espero que os haya gustado. Dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo episodio.